Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Hoy tenemos un panel de lujo. Mi nombre es Mariano Turzi, soy el director de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y el director del Centro Indo-Pacífico. Y tenemos tres expositores realmente que nos van a ayudar muchísimo a comprender un tema que está mucho en los medios, pero pocos conocen. Tenemos a Ignacio Carballo, profe de acá de la UCA, de la Facultad de Ciencias Económicas. Tenemos a Néstor Restivo, que es director editorial de... Bueno, los voy a ir presentando de a uno, a medida que vayan hablando para tomar esto. Lo que nos convoca es Estados y Monedas Digitales, y particularmente vamos a hablar del tema en China y el yuan digital. Vamos a... La exposición va a ser así, vamos... Nuestros tres expositores van a tener diez minutos cada uno. Vamos a empezar por Ignacio, luego Néstor y luego Sebastián. Cuando vayan exponiendo los voy presentando. Ignacio nos va a dar un panorama del mundo cripto, Néstor del sistema financiero chino, y Sebastián específicamente sobre el yuan digital. Comenzamos entonces por Ignacio, Ignacio Carballo es profesor aquí en la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, además de en otros lugares también, y se dedica a justamente enseñarles a todos cómo pensar este mundo cripto. Lo dejo en tus manos, Ignacio, y después de tus diez minutos ya lo voy presentando a Néstor, ¿sí? Por supuesto. Bueno, muchas gracias, querido Mariano, y a la universidad por esta nueva invitación. Es un placer siempre compartir estos espacios de aprendizaje y de reflexión. A ver, yo voy a tratar de ser conciso, creo que la idea va a ser dar un marco introductorio para que después Néstor, quien es un conocedor en profundidad de lo que es la economía china, y Sebastián, quien es el experto en CBDCs, puedan profundizar sobre el caso que nos convoca. Pero si hablamos de monedas digitales y estados, por supuesto tenemos que hablar de criptomonedas o del fenómeno cripto per se. Así que para hacer simplemente un pequeño repaso de algunos hitos y acomodar algunos conceptos, creo que es importante hacer una pequeña cronología del desarrollo de este sector, para llamar a cada cosa por su nombre, y también para ponerle un poco, esta es una visión tal vez un poco más propia, un poco de causalidad a los hechos, ¿no? Porque es cierto que algunas iniciativas e innovaciones son directamente propuestas, acciones, y otras muchas de ellas son reacciones, ¿no? Como en este caso eran parte de las monedas digitales de los bancos centrales, que terminan siendo una reacción a el fenómeno cripto como un todo. Entonces, para empezar, tenemos que hablar medianamente del nacimiento de Bitcoin y de la propuesta inicial de la primera criptomoneda, ¿no? Cuando se propone justamente la idea de Bitcoin allá por el año 2008 y después se ejecuta en el año 2009, lo que encontramos es un marcado interés por su fundador, fundadores o conjunto de personas, sabemos que Bitcoin es fundado por un seudónimo, Satoshi Nakamoto, no sabemos si es una persona, un grupo de personas y demás, un forero básicamente en internet, con una marcada connotación en contra de la soberanía monetaria que tienen los estados, ¿sí? Principalmente en el caso de los Estados Unidos en el contexto de la crisis financiera internacional. Eso es lo que hace que esta bola de nieve que después desarrolla la luz del sector y de la revolución cripto, que tiene un montón de aristas, muchas de ellas subyacen lo monetario, tenga en su espina dorsal y en su ADN fundacional una raíz justamente y absolutamente monetaria, ¿bien? Al final del día la propuesta de Bitcoin es justamente desarrollar un instrumento monetario, de reserva de valor, descentralizado, que no dependa de ningún estado programable, que permite una emisión, si se quiere, certera, y que al final del día rompa con la lógica de la moneda la crean los estados. Y ese es el ADN, de nuevo, es la bola de nieve que desarrolla la luz, a partir de ahí vemos cómo, por un lado, tenemos que separar lo que es la propuesta de Bitcoin como criptoactivo y la tecnología subyacente, ¿no? Y cada uno de estos ha generado, de nuevo, replicaciones que van mucho más allá de esta propuesta inicial, si se quiere de crear una nueva moneda global, que no sea de ningún estado y descentralizada y demás, y toman pequeñas características de esta propuesta inicial, las ajusten y desarrollan otras propuestas más innovadoras o de manera completamente distinta, buscando un valor agregado diferente, ¿no? Hace, creo, muy necesario hacer mención al desarrollo de los smart contracts, principalmente como un instrumento que permite llevar la descentralización por fuera de lo que es el universo, si se quiere, monetario, a lo que es el universo del desarrollo de software per se, ¿no? Entonces, lo que vemos es que si Bitcoin es, si se quiere, una propuesta de ingeniería, lo que desarrolla el sector después es, bueno, toman una partecita, dejan un engranaje aquí, ajustan otra cosa, y así se empieza a desarrollar esto que conocemos como la revolución cripto, ¿no? Un montón de aristas, muchas de ellas, de nuevo, en sus primeros años muy vinculadas incluso a grandes imaginarios que hoy todavía persisten, como, por ejemplo, que es un instrumento utilizado netamente para ilícitos, que efectivamente no cumple con ese rol de reserva de valor que viene a proponer, etcétera, etcétera. Pero si tuviéramos que ser un poquito más conceptuales, lo que podemos decir hoy, 13 años después, es que, por un lado, tenemos lo que son las criptomonedas, entre muchas comillas, porque vienen a traer una propuesta neta, íntegramente, de valor a lo que son las distintas aristas monetarias, y también están los criptoactivos, ¿no? Que es un conjunto mayor que incorpora un montón de cosas, desarrollo de software descentralizado per se, pero ahí podemos ir a un montón de vertientes, como son los NFTs, como son las vertientes Play Store, como es netamente la tecnología de almacenaje y transferencia de información para otras cosas, ¿no? Digitalización de documentos, identidad digital, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, todo eso es parte de la luz que genera, de nuevo, una primera bola de nieve que nace con una propuesta netamente monetada, muy vinculada a la moneda, bueno, no muy vinculada, 100% vinculada a la moneda y con una crítica a el rol de la moneda y los estados, que es el panel que nos compete, ¿bien? Para resumir un poco esta historia, creo que hay algunos hitos que son muy importantes para separar y que van a poder marcar el rol de la moneda digital y los estados. Hoy existen más de 20.000 tokens criptoactivos en general, de los cuales Bitcoin capitaliza entre el 40% y, dependiendo del momento, 40-48% del total del valor de mercado de todo el universo cripto. La segunda criptomoneda, que es Citer, que justamente como propuesta de valor no es desplazar a las monedas de los estados, sino que es permitir desarrollar softwares descentralizados y aplicaciones descentralizadas en base a Smart Contract y bla, 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 tiene una capitalización del otro 20%. O sea, el 60% de todo el dinero que se mueve en el universo cripto está en dos proyectos. Uno, anónimo, ¿bien? Que no es el 100% descentralizado y que no tienes una fundación por detrás, sino que se enchufó y después se llamó al anonimato a las personas que lo impulsaron y que hoy es parte del internet. Y el segundo, el otro 20%, que sí pertenece a una fundación, con founders y con nombre y apellido de lo que son los roadmaps que van a estar llevando adelante y demás, ¿sí? De esos 20.000 criptoactivos, dos tienen el 60% y si le sumamos las siguientes ocho propuestas, ya llegamos al 99.9% del valor de capitalización, ¿sí? ¿Por qué estoy transmitiendo esto? Porque una cosa son las criptomonedas, si se quiere, déjenme mal utilizar esta definición, de mercado o de volatilidad, si se quiere, que a través de la oferta y demanda se quede en un precio de mercado. Ese es todo un subconjunto dentro del mundo cripto. Pero el mundo cripto también, un poco para hacerle funcional a sí mismo y principalmente a lo que es la pata inversora del mundo cripto, a lo que es la vertiente del trading, pero también para ganar credibilidad hacia afuera, por esta, si se quiere, este fracaso de poder servir como una reserva de valor producto de la volatilidad de los precios, desarrolla, ajusta estos engranajes para desarrollar otra especie, si se quiere, de criptomonedas, que son las monedas estables, ¿bien? Las stablecoins o monedas estables que tienen una paridad uno a uno con alguna divisa de referencia o con algún activo de referencia. Hay stablecoins que tienen paridad con commodities, hay stablecoins que tienen paridad producto de configuraciones algorítmicas de señoriaje, hay otras stablecoins que tienen paridad con moneda dura porque actúan como un símil banco de reserva, teniendo reservas de moneda fiat por detrás por cada token emitido. Las monedas estables vienen a solucionar justamente esa arista del universo cripto, que es una de las tres grandes características que tienen las monedas emitidas por los estados o que deberían tener, que son cuáles, la reserva de valor, la unidad de cuenta y la unidad de medida, ¿no? Ahora, la reserva de valor, sabemos muy bien por la inflación que subyace en todas las monedas en la que la moneda estatal no ha podido suplir en mayor o en menor medida, ¿no? En economías inflacionarias como la nuestra, en una hipermedida, en todo el mundo, todas las divisas estamos viviendo justamente en estos años, en una medida también considerable, ¿bien? Todas las monedas se devalúan respecto a algún tipo de tasa de inflación. Y como el Bitcoin no había podido solucionar esa propuesta, entonces nace esta otra categoría de monedas, que son las monedas estables. ¿Qué hacen, entre otras cosas, de nuevo, generar una mayor atracción a todo el ecosistema, ¿no? Porque, por un lado, sirven para los que utilizan este mundo como activo de inversión para poder dormir tranquilo los fines de semana cuando se van en un mercado que funciona 24 por 7, por 365. Poder desconectarse y reguardar el valor de sus inversiones y cuando quieren volver a traidar, poder, de nuevo, entonces, especular financieramente con lo que son las cripto, pero también sirven para los que realmente buscan un caso de uso monetario, de reserva de valor, ¿no? O al menos, de nuevo, déjenme no ser tan taxativo como realmente sirven, sino al menos eso vienen a proponer. Con el boom de la stablecoin, que empieza a crecer ya por el año 2014, ¿bien? Y empieza a desarrollarse con distintas propuestas, etcétera, no exentas de polémicas, no exentas de zonas grises. Hace nada más que un mes y medio atrás vimos que la tercera stablecoin en capitalización se vino abajo, descomunalmente, y hace una semana y media, la agrupación Anonymous publicó un video amenazando a su fundador, ¿no? Para que ustedes se den una idea de que las monedas estables son promesas que todavía hoy están encontrando la forma de ayornarse. Pero sin duda, como sector, generan un contrapunto mucho más grande hacia los estados. Y aquí es donde yo quiero traer a colación un hito, que se sucedió, parece que pasó hace muchísimo, pero no pasó hace tanto, fue en el mes de julio del año 2019, cuando el establishment corporativo digital, representado por lo que en aquel momento se llamaba Facebook, hoy Meta, propone lanzar su moneda estable global, ¿sí? En un consorcio que incluía las principales empresas tecnológicas, Spotify, eBay, Amazon, las marcas de tarjetas, Visa, Mastercard, entre tantos otros, ¿sí? ¿Por qué traigo esta colación? Porque me parece que fue ese anuncio de Facebook lo que, la ficha del dominó que aceleró el debate global. De hecho, fue en julio, la primera, de julio del año 2019, la primera vez que un primer mandatario se pronunció respecto de el mundo cripto y de Bitcoin en general, a colación de este anuncio del grupo Facebook. Y estoy hablando de Donald Trump, ¿sí? Había habido muchos pronunciamientos anteriormente del ministro de Economía, Finanza, Banqueros Centrales, pero no de un presidente, y menos del presidente de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esto acelera, si se quiere, esta reacción de los estados que hasta ese momento, a grosso modo, tal vez estaban viendo de qué manera lo controlábamos, incluso todavía se debatía de qué manera lo podemos prohibir, de qué manera, entonces, pero tal vez no se lo tomaba tan en serio. Y cuando aparece el establishment financiero digital, ¿bien? De las empresas, de la economía digital, a proponer una moneda global estable, se pronuncia Estados Unidos, se pronuncian distintas economías de la Unión Europea, como Portugal, como España, como Francia, se pronuncia gente del mundo, Big Tech también, el CEO de Apple, se pronunció muy en contra de esta propuesta inicial de Facebook, y se pronuncia también, en este caso, el Estado chino, quien ya venía trabajando desde el año, si mal no recuerdo, ahora nos contará Seba y Néstor, 2014, 2015, en su proyecto de una moneda digital, y cuando digo que se pronuncian, básicamente lo que dicen es, acá no va a entrar Facebook con una moneda estable, porque nosotros tenemos una moneda estatal. Algunos diciendo, acá no va a entrar, y simplemente acá no lo vamos a permitir, y otros, como el caso chino, diciendo, acá no va a entrar porque nosotros estamos creando la nuestra propia. Esto pone en relieve y acelera el proceso de lo que es una tercera categoría de moneda digital, dentro de lo que podamos categorizar como el fenómeno cripto, no quiero decir que es una criptomoneda, porque más o menos, o no es descentralizada, o es parcialmente descentralizada, o es federal y demás, pero bueno, el fenómeno, la revolución cripto, que te crea estas propuestas monetarias volátiles de oferta y demanda en términos de valor, que crea estas propuestas de monedas estables, también implica y genera una reacción en los estados para crear lo que son las monedas digitales de los bancos centrales. Si hay más de, no tengo el número tan actualizado, se va a lo poder decir, pero tiene más de 50 proyectos en el mundo, América Latina tiene varios en debate y algunos ya ejecutados, el San Dólar en Bahamas, el Banco Oriental del Caribe también está lanzando su propia manera digital del Bando Central, Brasil tiene su roadmap, etcétera, pero sin duda quien lleva la vanguardia en todo esto, porque lo está estudiando y lo está trabajando hace mucho por la escala y por obviamente el rol que ocupa en la geopolítica internacional, es China con el yuan digital. Así me parece que para empezar este debate es interesante separar al menos estas tres categorías de lo que es la revolución cripto, conocer un poquito cuáles nacen y por qué nacen, cómo van buscando soluciones y cómo generan reacciones a posteriori que hoy en día están haciendo que el sistema monetario tenga una mayor diversidad de propuestas y que hoy veamos por primera vez en la historia monetaria la posibilidad de efectivamente contar con monedas digitales de escala global, algunas de ellas emitidas por privados, otras emitidas por estados, otras descentralizadas, no, emitidas por organizaciones anónimas que directamente la enchupan y después ya el mercado hace lo propio, así que esa era un poquito la introducción que quería dar a este debate. Bueno Ignacio, muchas gracias para todos los que están viendo y les interesa, les cuento que en la Escuela de Negocios de la UCA Ignacio dirige programas destinados a esto como Fintech y Digital Banking, Blockchain y Criptoactivos, Aceleración Digital en la Banca Tradicional y empezamos con una licenciatura en Negocios Digitales, así que para todos los que estén interesados en esta área los invito a acercarse a la UCA y a la Facultad de Ciencias Económicas en particular. Nos toca, gracias Ignacio, excelente panorama que nos has dado, nos toca ahora el lugar de Néstor Restivo que es director editorial de Dangdai y profesor de la UBA para quienes estén interesados y quienes se hacen, pueden haberse acercado vía cripto vía China a este evento y esa es un poco la idea que nosotros tenemos. Dangdai es la publicación de referencia para todos los que quieran saber qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurrió y qué es lo que va a ocurrir en las relaciones entre China y Argentina. Muchas gracias Néstor. Bueno a vos Mariano, muchas gracias a vos, a la UCA, un saludo a los colegas y a los y las presentes que nos escuchan. Voy a compartir pantalla, voy a hacer una pequeña presentación. Estás autorizado, sí, sí. Bueno, ahí lo ven, ¿no? Se ve bien, entonces. Perfecto. Se ve perfecto. Bueno, a ver, un segundito que... A ver, mi foco no va a ser tanto en cripto en sí, que es un mundo que a veces me resulta un poco inasible, le agradezco mucho Ignacio algunas aclaraciones que hizo, muy buena apretada, pero muy buena introducción y comprensible sobre todo, sino cómo fue el proceso de internacionalización del renminbi, que quiere decir moneda del pueblo chino, esa es la traducción, o yuan, el nombre de su unidad, como si aquí decimos pesos, y luego veremos muy brevemente la cuestión del yuan digital que va a tratar más Sebastián, ¿no? Así que bueno, bueno, esos son los dos temas entonces que voy a tratar. Sobre la internacionalización del yuan, lo que podemos decir es que arrancó hacia el 2008 con una serie de mecanismos financieros que vamos a ver un poquito más adelante, y que sin duda entraña muchas ventajas para China y también algunos riesgos, ¿no? Las ventajas, bueno, un mejor y más barato acceso al crédito, al financiamiento del estado emisor o de empresas, ¿no? De ese país que emitan en yuanes, porque al no tener que endeudarse en una moneda extranjera, no se sufre el riesgo de la devaluación de la propia moneda, ¿no? Cosa que sabemos muy bien y sufrimos en la Argentina. Justamente por ese factor, el emisor de una moneda internacionalizada, que lanza esos títulos, paga tasas muy bajas y el tomador acepta cobrar un bajo interés, o sea, compra seguridad y compra estabilidad. El estado, como otra ventaja que podemos mencionar, tiene mucha más facilidad para financiar sus déficits, sus deudas, lo demuestra Estados Unidos, ¿no? Con el poder del dólar y sus cuentas públicas que siempre, digamos, están tan en rojo, pero que hasta ahora no le han representado ningún problema de pagos. O sea, la posibilidad de aumentar el gasto público sin riesgos cambiarios es otra de las ventajas de tener una moneda internacionalizada. ¿Qué quiere decir una moneda internacionalizada? Según el FMI debería ser una moneda convertible, o sea, un yuan convertible en 100%, en la mayoría de los mercados. Y el yuan ya lo hace, empezó por mercados específicos, Shanghai, Hong Kong, Londres, Moscú, Singapur, y después se fue extendiendo al resto de los mercados, entonces se puede considerar una moneda prácticamente convertible en todos lados. Ahora, la expansión del renminbi también entraña riesgos, ¿no?, de ataques especulativos. Muy poquito antes de morir, visitó China el economista egipcio Samir Amin, advirtió sobre los desafíos que tenía China en ese momento y identificó dos. Es una entrevista muy interesante, se puede ver en YouTube, la entrevista se le hicieron dos profesores de la Global University for Sustainability y Samir Amin, que era un hombre de formación marxista, mencionó, como digo, dos riesgos. Uno no importa tanto a esta charla, pero sí es interesante para quienes estudiamos China, él veía que en China existía cierta auto-percepción de que tendrían un éxito fácil, un éxito textual, un éxito fácil por su larga historia, su gran nación, su enorme pueblo, la idea de volver a una posición gloriosa, y eso, decía Samir Amin, cito textual, es una ilusión que no es fácil de alcanzar y que veo, decía, en vastos sectores de la población, incluso en la creciente y beneficiada clase media china. Eso es muy peligroso, esta idea de tener asegurado el éxito. En la materia de la charla que sí nos interesa sobre la internacionalización de la moneda china, dijo lo siguiente, si en ese camino, se está refiriendo a la expansión del PBI chino, al crecimiento chino, si en ese camino China insiste en sumarse a la globalización financiera, será un desastre final para todo lo que ha podido exitosamente conquistar en esos 70 años. Ahora bien, en función de la ambición que tiene China de tener un rol cada vez más preponderante en la economía global, la verdad que es difícil pensar que China no quiera seguir internacionalizando su moneda, lo hicieron todos los países que jugaron ese rol, pensemos en la libra, en el dólar, etcétera, pero a la vez, por supuesto, debe tener mecanismos de control del riesgo, preventivos, de los contagios, que supone una moneda abierta al mundo, y que son muy comunes en esta economía que muchos han llamado economía casino. El Banco Central de China, el Banco Popular se llama, es muy consciente, seguramente ha estudiado los casos más emblemáticos de ataques especulativos, recordemos el de George Soros a principios de los 90 que obligó al Reino Unido a devaluar la libra, nada menos un ataque fuerte especulativo contra la libra, un fondo de Soros, o al revés, otro riesgo que es presionar para una revaluación como fue el caso del acuerdo de Plaza, del Hotel Plaza en Nueva York, esto fue en los años 80, mitad de los 80, Estados Unidos lo forzó a Japón a revaluar el bien, lo que terminó haciendo Japón. Es decir, sin dudas hay riesgo, ya Deng Xiaoping tenía una frase para eso, si abrimos las ventanas algunas moscas van a entrar, y eso es el riesgo que debe asumir China en este proceso. Todo indica, como digo, que China no va a cejar en internacionalizar su moneda, un hecho que fue bastante fuerte hasta el 2015 y que luego se ralentizó antes de la pandemia incluso, para ese año pico de 2015, acá tenemos una plaquita, el 23% del total de las importaciones y exportaciones de China ya había sido realizado en su moneda, vemos que hasta el 2015 hubo una curva creciente de internacionalización y después medio que se frenó. A ver, en octubre o noviembre de este año, entre octubre y noviembre, empieza en octubre y termina en noviembre, se va a renovar el gobierno de China, nada indica que si bien hay tensiones internas pero no pareciera que vaya a haber un cambio en la estrategia internacional de China, casi todos asumen que Xi Jinping va a lograr su tercer mandato en un contexto claramente complejo, ayer la declaración de la OTAN fue prácticamente una declaración de guerra, eso es un tema que se nos escapa acá pero que puede alterar todo en cualquier momento. Dicho esto de las ventajas y desventajas quiero mencionar algunos rasgos que muestran la internacionalización de la moneda china. El primero es el mecanismo propio de Claring. China, como el resto de los países del mundo, espera también promover la utilización de su moneda en sistemas de cancelación de pagos que no estén dentro del SWIFT, el SWIFT es el sistema que utiliza en general el sistema internacional que comparte información con Estados Unidos es ese del cual sacaron ahora Rusia por la guerra en Ucrania y teniendo en cuenta esto China como ha hecho con tantas otras cosas crea su propio sistema de clearing que se llama Cross Border Interbank Payment System SIPs la sigla en inglés para pagos transfronterizos. Después tenemos los SWAPs estos mecanismos de intercambio de dinero entre bancos centrales y dentro del SWAP se habla cada vez más del uso de monedas propias fuera del área dólar para los intercambios comerciales por ejemplo China ya lo hace con Rusia empezó a explorar esto inclusive con aliados claves de Estados Unidos como Arabia Saudita está viendo si la importación de petróleo la paga en yuanes y Arabia está dispuesta a aceptarlo y con Argentina tenemos el tema del SWAP como con muchos otros países tiene China que también podría ser un mecanismo de intercambio comercial en monedas nacionales hay cerca de 35 bancos centrales en todo el mundo que ya tienen SWAPs con China acá tenemos un mapita los que están sombreados son todos los países del mundo que tienen SWAPs con China el tercer mecanismo de internacionalización del diván tiene que ver con los proyectos que financian la iniciativa de la franja y la ruta tenemos ahí el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura que no es el único digamos la única fuente de financiación de la franja y la ruta a veces hay confusión en eso hay muchas otras fuentes de financiación de ese proyecto de la nueva ruta de la seda y en esta materia la verdad que Estados Unidos no ha tenido éxito en desalentar a los países a que entren al banco por ejemplo uno de los primeros países que entró al Banco Asiático fue Inglaterra un aliado fundamental de Estados Unidos a pesar de que Obama se lo pidió mucho a quien era el primer ministro británico creo que era Cameron en ese momento claro a Londres le interesa mucho porque es el principal mercado cambiario no quiere quedarse afuera o sea que digamos Estados Unidos tiene problemas para desalentar a los socios de China que entren en este juego sobre reservas internacionales bueno es otro rasgo están aumentando las reservas internacionales de varios países en algún momento llegó un promedio del 6% hoy bajó a 2-3% son las estadísticas que presentó recientemente un colega y economista Julio Cebares en el CARI muy lejos todavía del dólar que representa más de un 60% de las reservas internacionales pero para algunos países es importante la Argentina muchísimo tiene 20 sobre 40.000 millones de dólares de sus reservas un poquito más de 40 en yuanes en Brasil ya llega al 5% en Bolivia en un momento llegó al 8% y va creciendo esa reserva y hasta el 2016 eran 37 los bancos centrales que habían añadido al yuan en sus reservas en todo el periodo previo ya sea el formato de swaps compra de bonos en yuanes etc. El otro canal que podemos ver la internacionalización del yuan es la expansión de los bancos de China para fines del 2016 ya 4 de los primeros 10 bancos en el ranking mundial por activos eran chinos esos 4 bancos eran el ICBC que lidera el ranking el Construction Bank of China el Agricultural Bank of China y el Bank of China este último y el ICBC como saben están en la Argentina y finalmente otro ejemplo de la internacionalización es el tema del FMI hace muy poquitos días el fondo elevó la ponderación de casi 11 a más de 12% de yuanes en la nueva valorización del DEG el DEG es la moneda del fondo digamos son los derechos especiales de giro está compuesta por una canasta de monedas ya el yuan representa 12% de la moneda del fondo y el segundo punto para ir rapidito y dejarle lugar a Sebastián que va a desarrollar más esta cuestión es el tema del yuan digital a ver lo que sabemos hasta ahora es que China ha prohibido las criptomonedas como ha hecho Turquía y algún otro país y que apuesta a este mecanismo considera que los criptoactivos son mecanismos muy especulativos con riesgo potencial para la seguridad financiera y la estabilidad social un poco lo que hablaba Ignacio de la reacción del Estado China y de otros de temor a esta nueva moneda y por lo tanto una reacción se puede entender que justamente las cripto generó este tipo de reacciones también en China se han dicho críticas de que plantean una facilidad al blanqueo de capitales o otras actividades ilícitas inclusive se puede decir que China alertó de esto antes que el FMI o que el Banco Internacional de Pagos el de Basilea por ejemplo el primer documento crítico del fondo contra las criptas fue recién este año 2022 ya China lo había venido haciendo antes como dijo también Ignacio primero fue Trump y China salió fuerte después a prohibir esto y que propone en cambio China bueno lo primero y obvio es una diferencia que mencionaba también Ignacio de que las criptomonedas son monedas electrónicas privadas el yuan digital o i yuan tiene un respaldo del Banco Central un respaldo estatal es presentado como una red de pagos más segura interoperable e inclusiva un trabajo que hizo para nuestra publicación un experto en esto que Federico Kutcher señala que abarca compras online trabajo a distancia educación remota es decir tiene otras aplicaciones y que es considerado un bien público y que es digamos que quiere decir que brinda la infraestructura de pagos necesarias para consolidar la expansión de las industrias online y también es un complemento al uso de billetes físicos permitiendo desarrollar otros negocios de la economía digital como la cloud computing inteligencia artificial big data etcétera en China casi nadie usa dinero físico ni siquiera tarjetas de crédito eso se ve a simple vista ni viene uno pisa a China y quiere pagar algo hay aplicaciones en los celulares asociados a la plataforma WeChat que es la más usual y un código QR que se paga todo inclusive me ha pasado de ver algún mendigo en China se ha eliminado la indigencia hace dos años pero cada tanto un mendigo aparece en el subte y acerca un cartel con QR la gente le acerca el celular y le da una donación hasta ese punto llega el tema todo este de la digitalización para cerrar digamos que China garantiza con su moneda digital las tres propiedades básicas que fueron mencionadas una moneda como medio de cambio como unidad de cuenta y como reserva de valor pero siguiendo este trabajo que hizo Kutcher le agrega otras características que son bastante potentes incorpora por ejemplo un protocolo para el uso de contratos inteligentes programar pagos a futuro etcétera y tiene una gran masividad por ahora es para el mercado interno pero está preparado para interoperar con otras redes y sistemas de pago de otros países y el punto de lanzamiento fue este año dos episodios los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing en febrero que fueron boicoteados por Estados Unidos pero estuvo ahí el presidente Alberto Fernández y otros líderes del mundo y el inicio del año lunar de 2022 ese fue el lanzamiento y antes de esos dos episodios había se calculaba 200 millones de usuarios chinos que ya probaron esta tecnología se supone que en los próximos años van a llegar a 90 millones como hizo siempre China tanto en la época de Mao como en la época de Teng Xiaoping de reforma y apertura siempre se prueban estas modalidades de forma piloto se hizo en Chen Chen en Chongan en Chengdu y en su show y ya se está expandiendo a toda China así que me dejaría acá suponiendo que Sebastián va a desarrollar más todo el tema del guión digital gracias Néstor muchísimas gracias por esa presentación tan interesante sobre todas las cuestiones de China obviamente como director del Centro Indopacífico China ocupa un lugar muy importante en todas nuestras actividades y ahora lo voy a presentar y voy a dar paso a Sebastián que va a ser nuestro último presentador nuestro último expositor a quien le quiero dar doblemente las gracias Sebastián es vicepresidente de ventas institucionales para América Latina en OSL por ahí nos podés contar un poquito más de OSL en sí pero según entiendo es la plataforma más grande de activos digitales en Asia y también quisiera agradecerte Sebastián a todos porque justamente la idea que tenemos desde la Facultad de Ciencias Económicas es tratar de acercar al sector privado a las discusiones nos gustaría muchísimo fortalecer el vínculo entre academia y política pública y entre academia y sector privado particularmente en estos temas que son tan novedosos y tan interesantes así que Sebastián te doy paso para que cierres el panel bueno gracias Mariano hola a todos gracias por la invitación un placer estar acá les cuento un poquito de OSL porque si efectivamente no es no es conocido como marca así como Binance y demás que a casa de cripto OSL es un es el único el único broker regulado en Asia tenemos la única licencia para sería similar a una sociedad de bolsa llamamos Balik para operar en Hong Kong o con otorgada por el equivalente a la CNB bueno eso lleva un montón digamos de implicancias desde la regulación desde la protección de los inversionistas por ejemplo todas las monedas de los clientes que estén dentro de la plataforma de OSL tienen que tener un seguro del 100% entonces entre algún eventual hackeo o colisión de empleados lo que sea que sufra la compañía algún tipo de ataque todos los fondos de los clientes están segregados de lo que es el patrimonio de OSL entonces como una forma de la mayor protección o sacar el riesgo de contraparte digamos desde el broker de los clientes y bueno principalmente trabajamos a nivel mayorista ofrecemos liquidez de Bitcoin y sobre todo de stablecoins a un nivel mayorista o sea nuestros nuestras contrapartes son principalmente otros proveedores que si trabajan con y con compañías también así que bueno es un poquito de intro y estando en Hong Kong también nos da una bueno tenemos también como proyecto ver como hay un micrófono abierto ahí no sé si ustedes se escuchan bueno estamos en una situación bastante privilegiada también para ayudar en esta estrategia de internacionalización del Svan Digital así que actualmente tenemos varios proyectos y ya notamos un uso muy intensivo del sector privado el otro día estábamos revisando un poco de estadísticas y bueno uno de nuestros principales mercados en la región es claramente Brasil y ya vemos que dentro de nuestra plataforma aproximadamente un 5% de las exportaciones de China hacia Brasil se realizan ocupados con monedas estables con algún tipo digamos de dólar digital así que ya hay implicancias digamos reales hasta el comercio y creo que eso es un poquito la bueno un poco donde centrar la charla de donde China tomó perspectiva en su estrategia de digital que como comentaba Nacho arrancó por el 2014 les muestro un pantallazo de no sé si ahí ya se ve la pantalla esta es una página donde vemos se llama CBDC Tracker Central Bank Digital Currencies y punto org esta página está muy buena para seguir los proyectos y ver en qué están en qué están trabajando cada país así que cerca del 80% ya de los países están trabajando en algún o piloteando algún concepto estudiando o ya digamos con pilotos lanzados en Argentina vemos que no hay nada pero hace cerca de un mes por ahí viene el boletín oficial que algo había como que se había salido un fallo no un fallo pero un como que se había definido que era una moneda digital y un poco incentivaba al Banco Central a desarrollar esto así que supongo que ya hay muchos grupos de trabajo con el FMI con el BIS incluso el Banco Interamericano y demás ya están trabajando todos estos proyectos y nuestros vecinos así que probablemente empecemos a ver este tema también a jugar en nuestra política porque como comentaba Néstor incluso acompañando esta estrategia de China como socio comercial de la Argentina con los swaps probablemente China implemente algún tipo de swaps en esta estrategia por ahí segundo paso de internacionalización de yuan y buscar que se convierta en moneda de reserva de bancos centrales probablemente tengamos que ayornarnos y empezar a ver cómo trabajar con estas nuevas estructuras así que nada muy atinado el panel me parece que es un tema central para los próximos años para desarrollar de sector privado y sector público les comparto voy a hacer un foco en el yuan digital como repaso un poquito rápido su historia déjenme si me fue el archivo ahora que prendí la página ahí está bueno repasando un poquito el escenario esto empezó en 2014 ya se empezó a digamos del banco central de China a enfatizar sobre la necesidad de trabajar en una moneda digital soberana en esta estrategia de internacionalización y de que el yuan pueda ser más adoptado no solamente para la parte transaccional sino como como reserva de valor de otros bancos y en ya a los dos años se creó el instituto de la moneda digital un poco establecido por el banco central de China y un poco el eje digamos donde se generó la discusión hubo muchísimos trabajos digamos académicos incluso en Argentina también sobre sobre cómo desarrollar y hablando de distintas tecnologías bueno con el objetivo final de lanzarlo en el bueno este año que como decía Néstor si bien ya hubo algunos pilotos antes la idea era lanzarlo para los Juegos Olímpicos como gran vidriera al mundo hubo muchísimas rondas digamos de inversiones para financiar distintos proyectos relacionados con explorar estas tecnologías y bueno un poquito como pantallazo voy a repasar rápidamente la arquitectura un poco para describir cómo funciona una moneda digital soberana en particular la China versus lo que entendemos como criptomonedas un poquito sus impactos en el sector financiero porque si bien la estrategia es la internacionalización de Yuan también tiene fuertes implicancias para la economía doméstica creo que ataca varios puntos de todo el mercado de créditos que es un poco opaco en China y el sector informal ataca varios de esos temas voy a ir un poquito hacia el fin perdón en este sentido el impacto o lo que busca con esta estrategia es elevar el estatus de Yuan como moneda de reserva y para eso vamos a ver los cuatro pilares pero comento los primeros dos su implicación en el aspecto monetario y de pagos internacionales que ya comentó Néstor y está todo esto basado en el DCP que es o Yuan Digital es Digital Currency Electronic Payment como moneda y como sistema de pago a la vez y BSN que es el Blockchain Service Network que es una blockchain aparte es una blockchain nacional de China relacionada también con la nueva ruta de la SEDA que viene a formar como un bien público una infraestructura pública una blockchain pública donde cada región de China o cada provincia va a tener su nodo y esto se interconecta por un lado conecta el sistema monetario con un poco más de infraestructura tecnológica así que les cuento un poco como como es que está armado bueno a nivel tiene si si ven la literatura para poner digital van a ver que hay como casos de uso mayorista internacional o minorista lo interesante de DCP es que está todo junto tanto como combinado y resuelve varios desafíos que se plantean el resto de los bancos centrales que que pasa cuando emitimos una moneda de banco central que pasa con el sistema bancario tradicional lo estamos disrumpiendo o sacando un poco su rol principal en la economía y bueno con el temor de crear también crisis financieras es que es bien interesante como lo resuelve en el caso china el emisor es el banco central y solamente lo distribuye a cuatro bancos que en esto ya lo nombro el ICBC que está en Argentina el China Construction Bank creo que está en Chile solamente el banco de China y el banco de agricultura esos son como los receptores y a través de ahí esos van como cascadeando hacia el sector privado o al retail y básicamente ahí podemos conectarlo a todo lo que son billeteras imagino es una billetera como Wallah o Anc o Velo de billeteras digitales puedes interactuar directamente como medio de pago con los POS y tarjeta de crédito y bueno claramente en China se usa muchísimo WePay y WeChat Pay y todo lo que es el ecosistema de Tencent así que para el e-commerce y todas estas plataformas de pagos o también utilizar la estructura tradicional de cajeros para retirar en efectivo como rampa y lo interesante es el tercer esto no pasa en ningún otro país que esté con el tema de las monedas digitales pero incorpora este como sistema de soporte a Huawei como toda la gestión del cloud de las transacciones y gestión de la nube porque piensen que ahora cada vez que hay un pago que es visible por la red el gobierno puede empezar a generar muchísima información de hecho tiene un centro especial de Big Data y Analytics enchufado a este sistema donde va a poder ver en tiempo real los gastos de la economía qué sector se está moviendo la inflación empezar a tener métricas en tiempo real de la economía que tiene un valor gigantesco como economista pensar en eso en Argentina por ejemplo vemos la inflación con un mes y medio de fase imagínense tener en tiempo real la capacidad de implementar políticas públicas entonces bueno están estos tres como componentes todos conocíamos Huawei como plataforma de generar la tecnología después este centro de Big Data que son básicamente las telcos y por último el monitoreo de todas las transacciones para generar información a través de las transacciones bueno así es un poco como se ve y como comentaba Néstor hay un componente de Smart Contracts que se puede programar o está permitido digamos está permitido que haya programación actualmente no hay todavía ningún ningún piloto pero podría podría darse por ejemplo ingresar código entonces que uno gaste y automáticamente sucedan eventos con ese dinero por ejemplo que se paga automáticamente un impuesto o que se devuelva algún subsidio entonces ese tipo de mecanismos o de automatizaciones para generar eficiencias en toda la economía bueno es un poquito lo que les quería mostrar con la presentación de cómo cómo está montado el sistema y cuáles son las los principales mecanismos de distribución después algunas este lado me parece interesante porque hay dos dos tipos de billeteras que puede usar el usuario el teléfono principalmente o en chips y esto es como muy innovador para que las máquinas puedan hacer pagos eso es interesante o que se pueda como descargar la moneda digital así como se guardan las criptomonedas en los pendrips que se llaman cold storage o almacenamiento en frío bueno también se va a poder descargar el dinero a un chip al chip del teléfono para efectuar pagos offline no solamente haciendo un pago offline por internet sino también entre dos dispositivos entonces va a permitir que las máquinas empiecen a hacer pagos así que nada esto lo cuento como un punto que de que también planeado está ya pensando en no solamente la blockchain las monedas digitales sino también pensando en la convergencia de tecnología este tema de que las máquinas paguen solas el IoT entonces la verdad que tiene muchísimas implicancias a nivel de desarrollo y fomentar distintos sectores de la economía china así que bueno estamos ahí un poquito ya no sé si para preguntas no sé si hay alguna pregunta del público que venga llegando en este momento la dejo la pueden desmutearse o pueden mandarla por el chat si quieren yo tomo una pregunta y digamos la abro para los tres sé que puede llegar a ser una pregunta sensible pero ¿qué posibilidad ven ustedes de una criptomoneda estatal argentina? bueno yo ahí tomo un poco lo que comentaba ¿no? vos Nacho capaz que sabés de dónde salió esto seguramente lo pusiste en Twitter así que te lo digo que lo diga vos pero claramente es un tema por ahí en Argentina tenemos otras urgencias pero está claro que este tema está en agenda de los países hace rato desde China del 2014 le diría que apenas arrancó la pandemia ya era un tema relevante en grupos de discusión de bancos centrales sobre todo en el marco del BIS pero de hecho hay un grupo entre Uruguay Bahamas y creo que Suecia donde están trabajando entre los tres como un pie en review ¿no? cada uno hizo su caso y el otro lo realiza y le da feedback así que como vieron en el mapa esto ya es un ya es un tema que debe estar en agenda y creo que estamos un poco al debe ¿no? Nacho les comento Sí bueno primero que nada felicitaciones Néstor y Seba realmente me parecieron fascinantes sus presentaciones este es un tema que como bien como bien dice Seba está siempre en el aire está en el aire cuando me digo en el aire está siempre en las mesas de debate del Banco Central de la República Argentina aunque lo que después terminamos viendo es que las urgencias muchas veces solapan este tipo de desarrollos si nosotros metemos a lo que es el mundo cripto el CBDC dentro de este como un subconjunto mucho más grande la digitalización financiera podemos ver varios ejemplos de cosas que están en agenda y que se van aletargando 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 y se cambiaron y se cambiaron algunas normativas para que pueda empezar a investigar tecnología y además lo cual abrió el debate ah bueno estará entonces el Estado argentino pensando en el desarrollo de una moneda digital y demás hasta donde yo sé a la fecha hoy solamente está ese decreto y no es que haya hay un proyecto ejecutándose pero sin duda si quiere marca los laterales regulatorios por otro lado después si encontramos un hub de innovación cripto en la Comisión Nacional de Valores que se inauguró si mal no recuerdo también 3 meses aproximadamente 3-4 meses con lo cual ahí también está habiendo desarrollos no está netamente vinculado a la moneda estatal pero sí por supuesto al mercado de valores y en lo que es el Banco Central de la República Argentina de nuevo no hay hoy en día un pronunciamiento en una estrategia sacando el caso del Banco Galicia que abrió la posibilidad a la custodia de criptomonedas y a las 72 horas el Banco Central de la República Argentina se lo prohibió bien pero eso no es un debate pertinente a lo que es monedas digitales de los estados pero sin duda son las posturas que estamos viendo un banco central más reacio se quiere a lo que es esta primera categoría de monedas privadas de oferta y demanda una Comisión Nacional de Valores aprendiendo y experimentando en términos de cómo poder nutrir la pata del mercado de valores y este decreto de abril de la Casa de la Moneda que habla sobre tecnología blockchain y bla 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 que podría dar alguna señal de cara al futuro hoy no hay un plan un roadmap publicado como si es el caso por ejemplo de Brasil yo me imagino que es un buen caso a lo mejor no para un peso digital donde habría que buscar su utilidad su beneficio claramente estas monedas generan mucha hay dos temas no lo planteamos pero uno es la transparencia al tener esta información de alguna forma sobre un registro imborrable bueno nos genera muchísimas oportunidades contra la corrupción hoy y a la correcta asignación de recursos subsidios y por el otro lado tenemos el tema de la privacidad el riesgo de la privacidad y el gran riesgo el principal beneficio es la transparencia y el principal riesgo es la privacidad de los usuarios finales con lo cual es un tema bastante un debate bastante arduo que hay que dar desde ese lado imagino sobre todo desde el lado de la privacidad bueno quería un poco escalar la pregunta para el lado de Néstor ¿cómo te imaginás vos que puede en sentido por ahí a nivel de coordinación o participación colaboración entre gobiernos dado que tenemos un importante swap con China de que Argentina de alguna forma no sé se adopte en términos de Banco Central o genere estos mecanismos para de financiamiento porque somos un socio comercial tan importante para China que yo imagino siempre en mi mente esta idea que de financiamiento para sectores estratégicos para China en Argentina utilizando el yuan digital como otro carril ¿no? ahí se va lo más interesante cosa que yo no sabía es esto que este dato que vos dabas de cómo avanza en el intercambio entre Brasil y China China también es para Brasil el socio número uno el tema del uso de la moneda digital si te entendí bien cerca de un 5% del total del intercambio ya se maneja con una plataforma así si eso es así si te entendí bien bueno es un antecedente muy bueno que podría explicar Argentina en los diálogos que ha tenido nuestro país con la República Popular China se habló muchas veces del intercambio en monedas nacionales la verdad que no se ha concretado mucho China sí permitió liberar una parte del swap esto es lo que negociaron con Alberto Fernández en febrero para que una parte de esos 20.000 más o menos equivalente a 20.000 millones de dólares que hay en swaps en el Banco Central Argentino se usen porque el tema del swap se usa de esta manera no paga intereses en la medida que no se ejecuta en la medida que uno toma los yuanes y los convierte en dólares ahí sí se convierte en un crédito y Argentina paga una tasa que es secreta pero que debe rondar por lo que dicen entre un 6% aproximadamente de intereses anuales y China le perdonó digamos eso usar una parte del swap para comprar algunas mercaderías o bienes y servicios que necesitaba la Argentina este año con una tasa mucho menor o sin pagar interés digo fue el primer esbozo de una utilización concreta del swap que bien podría acoplarse a un uso en términos digitales como está haciendo Brasil así que yo más información no tengo pero que lo haya hecho Brasil es una buena medida de tener eso como espejo para Argentina por otro lado hay que decirlo lo decía un poco Nacho siempre estamos con lo urgente entonces no por ejemplo con Brasil Argentina tiene muchas posibilidades de intercambiar bienes y servicios en monedas nacionales hay un mecanismo establecido y la verdad que se usa muy poco y es insólito que Argentina y Brasil intercambien comercio también siendo Brasil el primer socio comercial a la par que China en dólares digo es medio ridículo eso pero bueno en algún momento quizás hay una mayor tranquilidad del mercado financiero si se ordena finalmente la cuestión de pagos externos y demás podríamos avanzar en ese terreno hasta ahora no conozco más que eso tal vez si puedo agregar un comentario a esto desde este análisis al menos siguiendo de cerca a lo largo de mi carrera las políticas monetarias principalmente de la de Argentina cómo se diferencian la implementación de medidas algunas nacen de manera paliativa otras nacen de manera preventiva y hay muchas otras que son impuestas por la coyuntura propia y aquí me parece que ustedes están despertando una posibilidad que vale la pena haber de ser que principalmente después de la implementación del yuan digital a escala nacional y en su rol de moneda de remesas internacional que es bueno una cosa es que Argentina lo quiere hacer para eficientizar su sistema financiero y capitalizar todas las bondades potenciales de esta de esta disrupción tecnológica y otras que un socio comercial le diga bueno mira yo a partir de ahora te voy a estar o tenés que tener un share de los pagos de tu swap en esto y a partir de ese momento entonces los socios comerciales con menor capacidad de negociación tienen que adaptar sus infraestructuras ese es un escenario que pensándolo por este debate que ustedes saben no lo veo poco realista y tal vez más ayornado y lo mismo podría pasar con Brasil que Brasil efectivamente quien está cumpliendo los planes de desarrollo del sistema financiero con PIX y su plan de open banking la verdad lo vienen cumpliendo en términos generales a la perfección con delays de un mes o dos meses nada más si sostiene ese nivel de eficiencia con su moneda digital impone en cierto sentido o quiere capitalizar en lo que es el comercio exterior que también entonces genere este este efecto subamos este tema en la agenda de prioridades en nuestro debate si tengamos entonces que hacerlo más para adaptarnos a un nuevo sistema financiero global o regional que de nuevo porque lo veamos como una gran oportunidad de capitalización financiera o desarrollo del sector privado etcétera si una cosita más basándome en eso yo creo que ese si sería el camino que China se lo imponga se lo imponga en el sentido no de una de manera prepotente sino porque la agenda bilateral en general la termina imponiendo China no porque tengan hiciste una prepotencia si esto es así si no te gusta no lo hacen es porque Argentina o en general los países del Mercosur y América Latina van muy lento con eso si uno mira por ejemplo el foro CELAC más China China marca una agenda y nunca América Latina logra consensuar una postura en términos de la iniciativa la franja y la ruta es China la que dice bueno mira lo que tenemos de oferta es esta y nosotros como que vamos atrás bueno hay una simetría lógica ¿no? con China en términos de recursos financieros recursos humanos podería económica entonces me parece que la forma de empujar eso que hablábamos antes de cómo incorporar una moneda digital en el comercio en alguna relación con China si surge va a surgir porque lo sugiere a China hoy yo lo veo más por ese lado como posibilidad bueno muy interesante además estos los cruces con los expertis de cada uno me parecieron fenomenales por una cuestión de tiempo lo voy a voy a cerrar el evento acá le voy a agradecer otra vez Ignacio como como de la casa digamos como anfitrión Néstor y Sebastián ojalá que sea el principio de una colaboración mucho más fluida ¿sí? tanto con con el sector periodístico el sector académico y el sector privado y bueno como les dije a todos los que están y los que van a replicar esto viéndolo por YouTube acérquense a la UCA tenemos un enorme potencial y un área donde estamos bajo el liderazgo de Ignacio y en otros programas también estamos avanzando en esta cuestión al Centro Indo-Pacífico si les interesa y bueno quedamos abiertos a todas las cooperaciones que quieran les agradezco nuevamente a nuestros tres expositores un evento genial muchísimas gracias a todos y hasta el próximo que esperamos que sea en breve muchas gracias 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 a todos 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 Gracias a todos.